Bueno, pues, quiero introducirme en un tema que es muy ágil, que es en la salud. Vean ustedes, desde que se modifica la ley de salud de la federal, en el 98, se estableció que se perdiese el término de paciente. Ya no tenemos pacientes. Hoy somos usuarios de los servicios de salud. Y como tal, los que prestamos el servicio, somos profesionales de la salud. Entonces, como estamos sujetos a un mundo global, en donde lo que importa es el rubro económico, hay una gran división, la medicina de la innovación, que gasta en promedio 11 mil millones de dólares para poder establecer un fármaco. Se establezca en países diferentes después de que la FDA lo aprueba y que quede ya como producto para que se pueda comercializar. Se tarda 10 años porque ya no hay genéricos intercambiables, ni hay seminares. Solamente hay medicina innovatoria y medicina genérica. Cuando la medicina innovatoria, que es la que invierte, pasa a medicina genérica, entonces en el mundo global hay la bioequivalencia, pero sin que sea la calidad total. Y ese es el mundo genérico del que habla Peña Nieto, que va a dar medicamentos para todos a través de Vales, pero que hay una red que se conoce como ASIS, y estas son las administradoras especializadas en servicios de salud. y las ISES, instituciones especializadas en servicios de salud. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que son las dueñas de las aseguradoras, son las dueñas de los servicios hospitalarios, de los hoteles y también de las redes médicas que escravizan al médico y a los profesionales en pleno tercer milenio, que tabunan al médico en tres zonas económicas. No puede haber médicos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Solamente hay médicos que, por cierto, son los que más estudian durante dos años más que cualquier otra licenciatura. O sea, por naturaleza misma, somos diferentes. Entonces, el punto es el económico, que se comercializa la salud, habiendo un delito, un delito casi permanente, que es el delito bioético. El delito bioético de la dicotomía. Aquellos médicos que prestan a recibir un estipendio de por medio, con un laboratorio o con una farmacia, como hoy se ha monopolizado en Tabasco, farmacias unión, farmacias del ahorro, donde hay un médico, un médico que va en el usuario, porque ya no es paciente, y pide un médico, bueno, tiene una enfermedad que requiere solamente de un medicamento o dos y sale con seis. ¿Por qué? Porque es gratis la consulta. Entonces, vean cómo se comercializó y se está perdiendo lo que es lo primordial, el aspecto humano de la profesión, que hemos caído en la comercialización. Entonces, nadie se ha preocupado por reivindicar a nivel social a los profesionales de la salud. Yo le pido a nuestro candidato a gobernador que esto es uno de los principales problemas que estamos viviendo, que es, en el mundo global, que el producto que se llama salud, quien tenga mayor mercadotecnia, será el mejor médico, y no aquel que tenga la mejor calidad para la atención. Hemos perdido, y el rumbo que hoy debemos de retomar, es precisamente el del aspecto humano de la profesión, y no el del aspecto comercial. Sostengo, como profesional de la salud, que se están generando enfermedades, enfermedades que estamos generando porque se están generando medicamentos. Creo una enfermedad, creo el tratamiento. Entonces, es un síndrome vicioso en el que nunca nadie termina, y nadie nos debe de tabular los servicios. Yo considero que la medicina debe de tener dos grandes rubros. El de la medicina preventiva, que a través de la norma oficial mexicana, la 09, se debe de llegar a fortalecer en el artículo tercero constitucional, en donde está la salud y la educación para todos, el mejoramiento de la salud escolar. Si nosotros llevamos cuatro enfermedades que causan más muertes que cualquier guerra en el mundo, la llevamos a educación básica primaria, y la neumotecnia sería la D de diabetes, la H de hipertensión, la O de obesidad y la C de enfermedades circulatorias. Esto yo lo presenté en Iniciativa México en el año 2010. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son totalmente prevenibles. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud dijo que para el año 2018 no iba a haber más dinero de erogación y gasto de salud pública para poder contener enfermedades crónicas y generativas. Si estamos hablando que en 2018 todavía le toca a don Arturo, un nuevo gobernador, porque no hay duda que va a ser gobernador, entonces no tenemos dinero para poder tener el tratamiento de estas enfermedades. y sostengo además que de aquí nadie tiene un expediente electrónico a través de una identificación. Entonces, un compromiso como legislador es el expediente médico único, que no lo tiene nadie y que además no lo comparte el Seguro Social con el Issste ni el Juan Graham con el Rubíos. Por ponerles un ejemplo, un expediente médico que puede ser óptico, electromagnético, tantilar o así mismo en una identificación como está en los países del primer mundo. ¿Por qué aquí nosotros destruimos 34 mil credenciales del lector y no traen más que cosas que le llaman hologramas del agua? ¿Por qué no tener un expediente? Todos los ciudadanos a nivel familiar como era antes y un expediente de identificación personal para que nosotros podamos tener la oportunidad de salvar nuestras propias vidas. Dense cuenta que esto es una norma oficial mexicana, copia fiel de las 234 normas oficiales mexicanas que copiamos en un tratado de libre comercio que más bien parece ser un acuerdo porque Canadá tiene medicina social y Estados Unidos tiene medicina totalmente pagada. El subsidio social de Estados Unidos no se compara ni siquiera con el que tenemos, en nosotros en Tabasco. Y otro gran problema es la modificación a la ley de salud en carácter, bueno ya se nos terminó el tiempo, pero quiero decirles que el otro problema es el seguro popular. Que ni el seguro ni el popular es que deben desaparecer los institutos de salud para que solamente quede un solo instituto, el de salud pública, el de carácter preventivo. Y en el segundo nivel resolutivo que se interactúe con la iniciativa privada. Les agradezco realmente la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes y Jaime, agradezco mucho este espacio y los gracias. Muy buenas noches.